Compuestos, atracción electromagnética en moléculas. El mundo entero está formado por compuestos. Las formaciones rocosas en el desierto, los océanos y nuestro propio cuerpo está formado por compuestos. No sólo existen compuestos naturales, sino también existe una infinita cantidad de compuestos artificiales. Los pesticidas y los fertilizantes son compuestos químicos, así como también lo son las drogas que utilizamos para tratar enfermedades. Muchos productos utilizados en el hogar y en la industria, como las pinturas y los adhesivos, son compuestos químicos. Los compuestos se forman mediante la combinación de elementos u otros compuestos a través de las reacciones químicas. Con frecuencia se necesita de una fuente de energía externa, como el calor o la electricidad, para comenzar una reacción química. Mientras que otras reacciones químicas ocurren casi instantáneamente, cuando dos elementos o compuestos entran en contacto. Las fuerzas que mantienen juntos a los átomos en los compuestos se denominan uniones químicas. Tales uniones químicas se crean o se rompen durante las reacciones químicas. Existen dos tipos de uniones químicas, iónicas y covalentes. Las uniones iónicas suceden cuando los electrones se transfieren de un átomo a otro. Las covalentes ocurren cuando los átomos comparten los electrones. Unión química, configuración de electrones. La posibilidad de que un elemento reaccione con otros elementos para formar uniones iónicas o covalentes depende de la configuración de electrones de la capa exterior de energía del elemento. Los gases nobles que incluyen helio, neón, argón, criptón, xenón y radón poseen las configuraciones de electrones más estables que cualquier otro grupo de elementos de la tabla periódica y por esta razón casi nunca reaccionan con otros elementos para formar compuestos. Todos los gases nobles, salvo el helio, que solo posee dos electrones, tienen ocho electrones en la capa exterior de energía. Esta combinación de ocho electrones en la capa exterior de energía se llama octeto y es la causa de la estabilidad de los gases. Todos los otros elementos de la tabla periódica reaccionan con otros elementos y compuestos para formar compuestos que les proporcionen un octeto estable en la capa exterior de energía. Tenemos, por ejemplo, dos de los elementos más reactivos, el sodio, un miembro del grupo de metales alcalino-terreos, y el cloro, miembro del grupo halógenos. El compuesto sal, que encontramos en abundancia tanto en la Tierra como en el mar, se crea mediante reacciones químicas que forman uniones iónicas entre los átomos de sodio y de cloro. Durante el proceso de unión iónica, los átomos de cloro, que poseen siete electrones, adquieren el único electrón que poseen los átomos de sodio en la capa exterior de energía. Al obtener un electrón, los átomos de cloro logran un octeto estable en la capa exterior y obtienen además carga negativa, ya que ahora poseen un electrón más con carga negativa. Los átomos de sodio, al perder un único electrón de la capa exterior de energía, logran también un octeto estable, porque su segunda capa de energía, que tiene ocho electrones, se convierte ahora en una capa exterior. Además, al perder el átomo exterior, los átomos de sodio obtienen carga positiva, ya que ahora poseen más protones cargados positivamente que electrones cargados negativamente. Las partículas con carga positiva o negativa que se crean cuando los átomos ganan o pierden electrones se llaman iones. Los iones de los elementos se representan con el signo más o menos según el tipo de ion que el elemento forma al unirse con otro elemento. Debido a las cargas eléctricas opuestas, los iones que se forman por la transferencia de electrones se atraen y forman uniones iónicas. Los compuestos formados mediante uniones iónicas se llaman sustancias iónicas. Los átomos de sodio y todos los metales alcalinotérreos que comparten el grupo 1 de la tabla periódica con el sodio, logran un octeto estable al perder un electrón y al formar un ión positivo. El cloro y todos los halógenos que constituyen el grupo 17 logran el octeto al ganar un electrón y al formar un ión negativo. Con frecuencia otros elementos deben perder o ganar más de un electrón para lograr un nivel estable de energía externa. Por ejemplo, el oxígeno y el azufre del grupo 16 necesitan obtener dos electrones para lograr una configuración estable que les haga formar una carga total de menos 2. El calcio y el magnesio del grupo 2 deben perder dos electrones y formar iones más 2 para estabilizarse. Los compuestos iónicos se forman sin importar el número de combinaciones de iones siempre que la carga total de todos los iones sumadas sea igual a cero. Por ejemplo, el óxido de magnesio se forma cuando el magnesio que forma iones con una carga total de más 2 se une con el oxígeno que forma iones con una carga total de menos 2. Pero el magnesio también puede formar una unión iónica con el bromo que sólo forma iones con una carga total de menos 1. En este caso, dos iones de bromo menos 1 se unen a un ión de magnesio más 2 para formar el compuesto bromuro de magnesio que, al igual que el óxido de magnesio, tiene una carga total de cero. Unión química. Uniones covalentes. Las uniones covalentes ocurren cuando los átomos comparten electrones. Cuando los átomos se combinan compartiendo electrones, se forman moléculas. Una de las sustancias más comunes del planeta, agua o hidrógeno 2 oxígeno, es un ejemplo de una molécula formada a través de una unión covalente. Las uniones covalentes entre dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno constituyen niveles normales de energía externa para los tres átomos de la molécula. La formación de una molécula de hidrógeno por la unión de dos átomos de hidrógeno muestran un ejemplo muy simple de unión covalente. Al comenzar el proceso, los dos átomos son eléctricamente neutros y, de hecho, lo siguen siendo en todo el proceso. Sin embargo, cuando se acercan, las capas de los electrones comienzan a superponerse. Esto hace que se forme una nube de electrones con carga negativa. Los núcleos cargados positivamente de ambos átomos son atraídos por la nube de electrones con carga negativa que se formó. Como resultado, se obtiene una unión covalente que le da a cada átomo de hidrógeno la configuración de electrones estable como la del gas noble helio. Durante la formación de moléculas de hidrógeno 2 oxígeno, los átomos de oxígeno que poseen 6 electrones en la capa exterior se unen con átomos de hidrógeno individuales que sólo tienen un electrón. De estos 6 electrones de la capa exterior, 2 no tienen par. Cada uno de estos se une a un electrón de cada uno de los átomos de hidrógeno. Tal como sucede en las uniones iónicas, los átomos que forman uniones covalentes tratan de obtener una capa exterior de electrones estable. El átomo de oxígeno lo hace compartiendo un electrón con cada uno de los átomos de hidrógeno y así logra 8 o 1 octeto en su capa exterior. Cada uno de los átomos de hidrógeno logra esto compartiendo uno de los electrones sueltos de los átomos de oxígeno. Esto le proporciona a los átomos de hidrógeno una configuración de electrones estable para los átomos de su tamaño al crear una configuración de electrones como la del gas noble helio. Como en la molécula de hidrógeno, los núcleos de los átomos que forman la molécula de agua no se atraen, pero sí lo hacen con el área cargada negativamente que se crea al compartir electrones. Las uniones covalentes en las que existe un par de electrones compartidos entre dos átomos forman lo que se conoce como uniones simples. Cuando están presentes dos pares de electrones compartidos se forma una unión doble. Tres pares de electrones compartidos forman una unión triple. Las fórmulas estructurales indican el tipo de unión que forma una molécula. Cada línea entre los símbolos de los elementos de una molécula representa un par de electrones compartidos. Los compuestos formados mediante uniones covalentes son líquidos o gases a temperatura ambiente como la gasolina y el gas metano. Los sólidos covalentes como el plástico son blandos y tienen un punto de fusión bajo. Se crean mucho más compuestos mediante uniones covalentes que por uniones iónicas. La mayoría de los compuestos iónicos son duros, vidriosos y sólidos con alto punto de fusión. Los sólidos iónicos son generalmente pobres conductores de electricidad pero cuando se fusionan o se disuelven en un líquido como el agua los iones con carga negativa y los que poseen carga positiva se separan y llevan el flujo de electricidad como cuando el compuesto iónico sal se coloca en agua. Unión química, fórmulas químicas Como hemos visto los símbolos y los números se utilizan para representar moléculas. En las moléculas de agua la H representa al hidrógeno o al oxígeno y el 2 que se llama suscripto significa que hay dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno en una molécula de agua. Este método de representación de moléculas se llama fórmula química. Las fórmulas se escriben igual tanto para sustancias iónicas como para compuestos moleculares. La fórmula del cloruro de sodio o sal es NACL. Esto indica que se combinan porciones iguales de iones de cloro y sodio para formar este compuesto. El bromuro de magnesio posee dos átomos de bromo por cada átomo de magnesio y la fórmula por lo tanto es MgBr2. Unión química, número de oxidación. El número de electrones que un átomo comparte, gana o pierde influye en la manera en la que se combina para formar compuestos moleculares y sustancias iónicas. La capacidad de combinación de un elemento se describe con su número de oxidación que puede ser tanto un valor positivo como uno negativo. Un elemento que tiende a entregar electrones tiene un número de oxidación positivo mientras que un elemento que tiende a ganar electrones tiene un número de oxidación negativo. Antes del signo positivo o negativo encontramos números uno, dos, tres o cuatro. Esto indica el número de electrones que el átomo tiende a entregar, obtener o compartir. Al nombrar un compuesto iónico generalmente aparece primero el nombre del elemento con número de oxidación positivo. Al nombre del elemento con número de oxidación negativo se le agrega el sufijo uro. Por ejemplo, en lugar de llamar a la sal cloro de sodio la denominamos cloruro de sodio. Casi todos los elementos con número de oxidación positivo son metales y casi todos los elementos con número de oxidación negativo son gases o no metales. En un compuesto iónico estable no existe una carga eléctrica total ya que las cargas positivas y negativas se equilibran. Por ejemplo, una sustancia como el cloruro debe tener una unidad de aluminio cuyo número de oxidación es más tres por cada tres de cloro. Esto resulta en una carga total para el compuesto de cero. Una combinación de átomos con carga positiva o negativa es muy inestable y reaccionará con otras sustancias hasta formar un compuesto con carga total igual a cero. Unión química Iones poliatómicos No sólo átomos como el sodio y el cloro pueden ganar o perder electrones y convertirse en iones también lo pueden hacer las moléculas creadas mediante uniones covalentes. Los iones que se forman a partir de moléculas se denominan iones poliatómicos. Unión poliatómico negativo se forma cuando una molécula adquiere uno o más electrones desde una fuente externa. Del mismo modo, los iones poliatómicos positivos se forman cuando las moléculas pierden uno o más electrones. Los iones poliatómicos tienden a actuar como los demás iones. En otras palabras, los iones poliatómicos también trabajan para obtener compuestos eléctricamente neutros. Muchos iones poliatómicos terminan con el sufijo ato como acetato, sulfato, fosfato, arseniato y citrato. Sin embargo, algunos terminan en hito como nitrito o en ido como peróxido. Escribir la fórmula química de compuestos iónicos que contienen iones poliatómicos como el nitrato de magnesio es como escribir la fórmula de otros compuestos iónicos. El magnesio se escribe primero porque tiene carga positiva y es seguido por el nitrato que tiene carga negativa. Este ión negativo está representado entre paréntesis al lado del ión positivo en la manera típica de representar moléculas. Luego aparece un suscripto fuera del paréntesis indicando que hay dos iones poliatómicos de nitrato por cada ión de magnesio. Compuestos, ácidos y bases Los científicos clasifican los compuestos en diferentes grupos. Los dos más importantes son los ácidos y las bases. Se los puede considerar opuestos químicos. La única similitud que comparten es que ambos son conductores de electricidad. Los ácidos y las bases son bastante distintos. Los ácidos tienden a tener un sabor agrio como el limón que contiene ácido cítrico y las bases tienen un sabor amargo. Las sustancias bases como el amoníaco son resbaladizas pero no los ácidos. Ningún ácido base o químico desconocido debe ser probado, tocado u olido. El resultado puede ser fatal. Los ácidos son los más reactivos de los dos. Desde los ácidos débiles de las frutas y los jugos hasta los más fuertes como el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. Cuando estos ácidos altamente reactivos entran en contacto con metales activos como el sodio, el magnesio y el zinc reaccionan violentamente y producen gas hidrogenado como derivado. Tanto los ácidos como las bases se ionizan en el agua. Los ácidos forman iones en el agua no entregando u obteniendo electrones sino proporcionando protones. Los protones son partículas con carga positiva que se encuentran en los núcleos de los átomos. Todos los ácidos contienen un átomo de hidrógeno que se queda sin su protón cuando se coloca el ácido en solución con agua. Los protones del ácido se combinan con las moléculas de agua para formar iones hidróneos positivos. Cuanto mayor es el grado de ionización de un ácido más rápido conducirá la electricidad en la solución. Por esta razón el ácido sulfúrico un ácido muy fuerte que se ioniza completamente en el agua se utilizan las baterías de los autos. Todas las bases contienen iones hidróxidos con carga negativa. Cuando una base como el hidróxido de sodio se coloca en agua el número de iones hidróxidos negativos en el agua disminuye ya que los iones hidróxidos se disocian de todos los iones positivos en este caso sodio con los que estaban combinados. Ácidos y bases escala de pH e indicadores. La potencia de un ácido o de una base se mide teniendo en cuenta cuánto separa los iones cuando se lo coloca en solución de agua. Una escala especial llamada escala pH se desarrolló para medir la potencia relativa de los ácidos y las bases en solución. Esta escala refleja el número relativo de iones hidróneos positivos o de iones hidróxidos negativos en solución. La escala de pH va del 0 al 14. En esta escala el ácido clorhídrico tiene pH 1. El agua pura es neutra tiene pH 7 y el poderoso hidróxido de sodio es una base de pH 13. Los indicadores se emplean para determinar si una solución es ácida o básica. Entre los indicadores comunes podemos nombrar el papel de tornasol y la fenolftaleína. Los ácidos ponen rojo al papel de tornasol y las bases lo ponen azul. La fenolftaleína es clara en un ácido y rosa en una base. Compuestos compuestos orgánicos Otro amplio grupo de compuestos son los compuestos orgánicos. En realidad una rama entera de la química trata sólo los compuestos orgánicos. la química orgánica. Esta estudia el carbono y las uniones que se forman entre este y otros elementos. Todos los seres vivos incluyendo los seres humanos están formados con compuestos orgánicos. Los hidratos de carbono, las proteínas y los azúcares son compuestos orgánicos básicos que son importantes en nuestra dieta diaria. Los compuestos orgánicos se forman mediante uniones covalentes. Una de las reacciones más importantes en la química orgánica es la fotosíntesis donde las plantas toman el carbono del aire y lo unen a otras moléculas con la luz de la energía del sol para producir azúcares naturales y glucosa. Esta es la base de la vida en la tierra. Muchas moléculas orgánicas derivan de materia muerta y forman un grupo de compuestos orgánicos llamado hidrocarburos. Los hidrocarburos están constituidos por átomos de hidrógeno y de carbono. Un hidrocarburo común es el metano al que se conoce comúnmente como gas pantanoso porque con frecuencia es producido por las reacciones químicas que ocurren durante la descomposición de organismos muertos en pantanos y ciénagas. El petróleo o crudo también es el resultado de la descomposición de lo que alguna vez fueron moléculas vivas. El crudo que se extrae del suelo muchas veces contiene miles de hidrocarburos diferentes. Muchos de estos compuestos son separados en las refinerías de petróleo por un proceso llamado destilación fraccionada para producir una amplia variedad de combustibles y solventes. Antes de 1820 los científicos creían que sólo los organismos vivos podían producir compuestos orgánicos. Hoy, sin embargo, el hombre produce una serie de compuestos orgánicos sintéticamente como los plásticos. Estos se crean con moléculas grandes y complejas de hidrógeno y carbono derivadas de los hidrocarburos. La mayoría de los compuestos orgánicos tienen características comunes. Las uniones covalentes relativamente débiles que mantienen unidos compuestos orgánicos permiten que las moléculas individuales se separen con facilidad. Y es esta facilidad la que permite explicar por qué pequeñas cantidades de líquido orgánico como el éter, el alcohol y la acetona pueden inundar una habitación con su olor y por qué los líquidos orgánicos tienen puntos de ebullición bajos. Otra vez, por las débiles uniones covalentes, la mayoría de los sólidos orgánicos tienen puntos de fusión bajos que van desde un poco superior a la temperatura ambiente hasta los 400 grados centígrados que es demasiado inferior comparado con el punto de fusión de la mayoría de los sólidos inorgánicos. Del mismo modo, como consecuencia del tipo de unión que los mantiene juntos, los componentes orgánicos son pobres conductores de electricidad si lo comparamos con los compuestos inorgánicos tales como los ácidos, las bases y las sales. Por esta razón, los compuestos orgánicos como el caucho y el plástico se emplean para aislar cables eléctricos y las herramientas de los electricistas. La mayoría de los compuestos orgánicos se incineran o se queman cuando son expuestos a las llamas y descompuestos a un estado elemental cuando se calientan sin presencia de oxígeno. Ambos fenómenos también ocurren por el tipo de unión débil presente en estos compuestos orgánicos. Las uniones débiles que existen en las moléculas orgánicas son importantísimas para la vida ya que muchas reacciones necesitan moléculas capaces de romper rápidamente las uniones y formar nuevas. Revisión El mundo entero está formado por compuestos. Estos se forman durante reacciones químicas cuando los átomos obtienen, entregan o comparten electrones para formar uniones que les proporcionan una configuración de electrones que sea igual a la configuración estable de los gases nobles. Esta configuración se denomina octeto. Las uniones formadas cuando los átomos obtienen o pierden electrones se llaman iónicas. Las formadas cuando los átomos comparten electrones se llaman covalentes. Al estudiar el proceso de formación de los compuestos químicos, los científicos pueden crear nuevos compuestos para aplicarlos en la producción, la agricultura, la medicina y en una amplia gama de industrias. ¡Gracias! ¡Gracias!